Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo unboxing review. En este caso tenemos un nuevo accesorio de la marca Godox, el Godox SL200 Mark II. Se trata de un foco de grabación de estudio, foco luz continua, dimiable desde el 1% al 100%, que además tiene la posibilidad de ser fanless. Aparte de unas cosas y mejoras de diseño bastante interesantes con respecto a la primera generación de marca. Tengo actualmente dos unidades SL60, que me parecen dos focos para grabación amateur muy buenos, y esto ya es un salto de calidad. Evidentemente el precio va acorde, estamos rozando casi los 500€ por unidad con IVA. No es barato el juguetito, pero vamos a ver qué es lo que nos incluye el fabricante. Bueno, una especie de garantía de Vfoto, que debe ser el vendedor en Amazon. Ah, no, mira, son papeles de gamuzas limpialentes. ¿De acuerdo? Pues mira, qué guay. Tenemos guía rápida, guía completa con respecto a potencias, prestaciones, accesorios. Tés de calidad del producto fabricante, espuma. Y así nos viene el foco perfectamente presentado, con su snoot, un snoot muy bueno, muy buen concentrador y el foco. Mando de radio control, compatible tanto con los Godox SL de primera generación como los de segunda. Y cable de alimentación Shuko, con unos 5 metros de longitud. Bueno, pues aquí tenemos el foco, tenemos ventilación activa en la parte frontal, tenemos otro ventilador pequeño en la parte inferior. Son ventiladores creo que de 9 pulgadas, es decir, no llegan a ser el típico ventilador de 12. Tiene un radiador de disipación en la parte trasera, otro aquí para la fuente de alimentación y luego tiene uno principal con aletas muy grandes para la zona principal del foco. Nos viene con un cubre lentes bastante interesante. Y aquí podemos ver el led cop recubierto de una lámina de cristal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una nota de detalle. Automáticamente la tenemos ya al 100% de potencia. Estos son los efectos que tiene, son muy sencillos. Efecto número 2, por ejemplo efecto número 3, 4, 5, los botones son sólo diales, ¿de acuerdo? Aquí vamos a bajarle la potencia, ¿de acuerdo? 0%, totalmente apagado. Vamos a colocarle la montura Bowens, que por cierto me gusta mucho el diseño que tiene de facetas internas, concentra muy bien la luz. Me acuerdo que estaremos con una potencia del 3%, super suave, nada de parpadeos, una santa gozada. 10% y de ahí podremos ir siguiendo. Vamos a ponerlo al máximo. Y vamos a activar sin fanless, que estaba apagado el ventilador, ahora se han vuelto a poner en marcha y vemos el 100% del foco funcionando. Si lo ponemos en modo silencioso, lo que hace es que baja bastante la potencia. Pero con el modo a máxima potencia, no os podéis imaginar el funcionamiento que tiene. Luego una cosa que me ha gustado muchísimo es la montura que tiene aquí, que es de rotación 360, es decir, podríamos ponerlo boca abajo, colgado. Lo que tiene aquí son unas juntas de goma, que al hacer presión no necesita que encajen dientes, machos y hembra, simplemente con que ya muerda, esto queda tremendamente fijado. Es muy fuerte, la goma está muy bien la idea. Y nada, pues aquí tenemos el foco, sinceramente una santa gozada. Muy bien construido, con posibilidad de utilizar un paraguas como difusor si queremos utilizarlo como luz directa o como luz de rebotada. ¡Gracias!